Estamos en vivo, Jessica Roca, nos volvemos a enlazar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Ahora, esta vez nos enlazamos, pero para presentarte, un modelo de avión que está co-construido con nuestro país. Este es el modelo KT-1 que tenemos a mi espalda, de color naranja. Es la fabricación, fabricada justamente por Corea y por Perú, me contaban. Vamos a ver, para que nos explique exactamente desde cuándo se ha iniciado esta construcción y cuántos hay. Vamos a hablar con el Coronel García. ¿Cómo está? Muy buenos días. Coméntenos, por favor. Primero, la utilización de estos es para la escuela, exactamente, ¿no? Sí. Buenos días. Soy el Coronel Antonio García Falkenheiner, director de la Escuela de Formación de Pilotos Número 51, con su base en Pisco. Perfecto. Estos aviones KT-1 son parte de los aviones que cuenta la escuela para la formación de los pilotos militares de la Fuerza Aérea de Perú. ¿Cómo es que ellos entrenan con estos aviones? Este avión es un avión de última generación. Tiene todas las posibilidades para hacer vuelos, para formación de pilotos para aire, 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 tierra. Para volar de noche, con visor nocturno. Es un avión de última generación. La cabina se puede disponer para cualquier tipo de misión, de acuerdo a lo que se programa el escuadrón aéreo. ¿Y cómo es que ellos entrenan en la escuela? ¿Cómo es un día a día entrenando con estos KT-1? Bueno, ahorita estamos en la formación de pilotos de combate. Muy temprano por la mañana, empezamos con el briefing diario. Ahí se ve la programación, lo que va a hacer el piloto, de acuerdo a un programa de entrenamiento. Los pilotos, de acuerdo al programa, salen a volar. Nosotros en Pisco tenemos zonas de operación donde volamos, alrededor de, entre Chincha y Paracas, diferentes zonas. Y los alumnos salen, ya sea si es un vuelo de formación, salen dos aviones o tres aviones. Si es un vuelo de acrobacia, sale un solo avión y le hace la acrobacia o hace un vuelo de polígono, hace instrucción a hacer ataque aire-tierra. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, a uno, ellos forman parte de la escuela? Sí, claro, él es el instructor. Cuéntanos un poco, por favor, de la indumentaria que llevan. La indumentaria, para empezar, tiene el traje anti-G, que es, esto va conectado a la aeronave. ¿Eso para qué, por ejemplo? Esto conectado a la aeronave, esto se infla de acuerdo a la cantidad de gravedades que ejerce la aeronave y infla la parte de la cintura y la parte de las piernas. Esto ayuda a que el piloto, al ejercer gravedades, normalmente uno tiene una, la sangre baja, ¿no? Hacia abajo, este, hacia el cuerpo y esto ayuda a que esto se mantenga. Uno respira, tiene una forma de respiración y aparte eso te aprieta el cuerpo para que se mantenga la sangre y mantenga la conciencia. Perfecto, eso que vemos, eso es una mochila, ¿no? No, este es un arnés, es para la conexión, para conectarte al, amarrarte hacia el asiento del piloto, ¿no? Esto va conectado al asiento del piloto, ¿no? Que esto, y esto, esto es la conexión del oxígeno hacia la, hacia el casco, esto es la conexión hacia la aeronave, hay una parte que es una... Vamos a mostrar el casco, si me permite, ¿pesa o no? Si lo podré cargar, sí. A ver, este es el casco, ¿no? Esto va conectado acá, ¿no? También hay una conexión, una conexión eléctrica. Y oxígeno, ¿verdad? No, este es para oxígeno, ¿no? Y esto va, ¿no? Acá tiene, acá uno respira y aparte tiene la comunicación, ¿no? En la cabina, piloto, piloto, copiloto. A ver si nos ayuda, ¿tú crees que te lo puedas colocar para que la gente pueda ver cómo es un día a día con, con esos, con esos implementos, por favor? Ahí vemos cómo se coloca este casco, que en realidad no solo sirve de protección, sino para poder tener oxígeno, poder trabajar con, con normalidad. Y las comunicaciones, ahí también, ahí tiene la comunicación, ¿no? Ahí lo va conectando, parece que el oxígeno... Y esto va conectado a la aeronave, ¿no? Es parte de las conexiones de la aeronave. Y con esos, con lo que suben a... Así es, ese es el, es el implementario normal que tiene todo, todo piloto en este avión para poder, este... para poder volar. Perfecto. Ahora, también queremos saber un poco de la fabricación. Nos dicen los novedosos aquí que son siete, en realidad, y vamos a conocer en realidad cómo ha sido este tema de la fabricación. Vamos a conversar en realidad con el mayor FAP, Cristian García. ¿Verdad? ¿Cómo está? Cuéntanos un poquito, usted ha estado aquí en parte de la fabricación de este avión, que es KT-1, exactamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido esta, esta travesía, en realidad, de construir esto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el mayor Cristian García Velázquez, comandante del escuadrón número 513, el actual usuario del sistema KT-1P. Bueno, voy a empezar a contarte que esto es, esta fabricación, esta coproducción de las armonías es gracias al acercamiento que ha tenido nuestro país con la hermana República de Corea del Sur. Ha habido una transferencia tecnológica, han implementado las fábricas y... ¿Y cuándo? Esto viene desde el año pasado, inicios del año pasado. ¿Y son los únicos construidos aquí también? Bien, tenemos un total de seis que están operando actualmente, sin embargo, cuatro de los seis han sido ya coproducidos en el Perú, para lo cual ha habido toda una transferencia tecnológica, como te dije, ha habido una capacitación de personal en Corea y acá en el Perú. Asimismo, en la parte operativa, también la calificación de pilotos que pueden volar la aeronave, que han sido calificados como pilotos de prueba, pilotos operativos y también pilotos instructores. Ahora, esto ha llevado a que otros países también se muestren interesados por estos aviones, ¿no? ¿Quiénes estarían en coqueteos, digamos, para poder pedir estos aviones? Así es, hemos tenido la visita ya oficial de Ecuador, ellos han venido, han tenido la capacidad de volar el sistema, han tenido una conferencia informativa completa por parte de nuestro escuadrón y también la Fuerza Aérea Bolivia. Ellos son los dos países que están, como dices tú, en coqueteos y están más próximos quizás a la compra. Esperemos que sea así, ¿no? Y esto beneficiaría de todas maneras a nuestro país, exactamente a la FAPE. Claro, por supuesto. No solo a la Fuerza Aérea, sino en general a nuestro país, ¿no? La industria aeronáutica está iniciándose de manera fuerte y esperemos que esto sea el primer paso para nosotros, ¿no? Perfecto. A ver, si me acompañas, por favor, y me vas explicando cada una de las partes de este avión del KT-1, a ver qué es adelante, la hélice, ¿no? Sí, claro. Bueno, el avión es un avión monomotor. Se puede ver que tiene una hélice en la parte delantera, que es la que le genera la tracción, que le permite detener la potencia. Es de alas bajas, como ves, la parte del fuselaje que es la parte central, las alas están en la parte baja. Y el tren, bueno, es un tren tipo triciclo que se le llama por la disposición de uno adelante y dos en la parte posterior, ¿no? Lo que nos va a mostrar aquí, la señora, por favor, ¿qué es? Bueno, la... Es el motor. ¿Ese es el motor exactamente? Así es, sí, es un motor canadiense, Pratt & Winnie. Como ves, es un motor de turbohélice porque genera una potencia con turbinas y le transfiere toda la energía a una hélice que está en la parte delantera, que es la que genera el movimiento y toda la tracción que necesita la aeronave, ¿no? Todos los cables y lo que ves son parte del sistema, tanto de combustible, hidráulico y electrónico que necesita el avión para poder funcionar y también monitorearlo desde la cabina por parte del piloto. ¿Podemos ver la cabina? ¿De repente usted cree que podamos subir y verificar un poquito qué es lo que hay adentro? Porque, como decíamos en unos enlaces anteriores, generalmente lo vemos de lejos. No tenemos la oportunidad de ingresar y ver cómo es una realidad, nadie como esta, por dentro. Sí, claro, el día de hoy vamos a subir, vamos a tener la oportunidad de verlo ya desde cabina con un poco más de detenimiento. Ahí va a subir nuestro camarero, fue Jorge Strassi, que nos disculparán un poquito. En estos momentos las imágenes que vamos a tener, nos están ayudando en realidad porque no es nada fácil subir en realidad. Así que voy a subir yo, si me permite. Claro, ¿cómo no? Jimmy, vamos a ver entonces cómo es por dentro de esta nave. Vamos a pedir que nos ayuden, por favor, con las cosas, con el micro un momento. Mientras usted, de repente, va explicando un poquito. A ver, ¿cómo no? Bueno, antes que nada quiero comentarles que el avión KT-1 es un avión básicamente de instrucción intermedia y avanzada. A ver, esa es una nave exactamente de instrucción, me ha comentado usted. Sí, es una nave de instrucción intermedia y avanzada porque tiene las capacidades también para operar en modo de ataque básico, soporte a la fuerza de superficie, contra terrorismo, contra tráfico ilícito de drogas, que esperamos que en futuro ya operen próximos. Déjame ayudarte, déjame ayudarte para que sube. Ahí vamos. Ahí está Jessica Roca subiendo. Ya estamos acá. Perfecto, Jessica. Así es, yo estoy ya dentro. Muy bien. Hemos entrenado previamente, para que todo salga bien, Jimmy, te cuento. Y acá vamos a verlo por dentro. En realidad, vamos a prender un poco las pantallas, porque eso ya es moderno, ¿verdad? Claro, es una aeronave de última generación. Todo es completamente digital, a diferencia de las otras aeronaves con las que contamos, que todavía son análogas. El salto generacional... ¿Qué sirve cada pantalla? Uno lo ve aquí de frente y medio que se marea un poco, porque no entendemos tantos botones y pantallas. Pero, sencillo, ¿para qué sirve cada una de las pantallas que estamos viendo adelante? Estas tres pantallas que se muestran acá son pantallas multifunción. Te permiten interoperarlas de manera confortable para el piloto, como tú quieras. El piloto de la cabina delantera está ahorita accionando y tú estás viendo las repeticiones de la parte posterior. El panel central, vemos la que se llama la PFD, que es la pantalla principal, vemos un horizonte artificial digital que cuenta con todas las escalas correspondientes para que el piloto pueda saber la actitud de la aeronave. Se encuentra en ascenso, en descenso, el color azul del cielo y la parte anaranjada del terreno. A la izquierda, una escala de velocidades... Lo mismo que estamos viendo adelante, ¿no? Lo mismo que el piloto está operando en la parte delantera. La escala de velocidades a la izquierda, la escala del altímetro a la derecha, que le permiten mantener la altura, la velocidades. En la parte inferior de la misma pantalla, una rosa de rumbos, en el centro de una aeronave, con las cuales el piloto puede orientarse con respecto al terreno, en qué parte o en qué rumbo se encuentra, ¿no? Y lo que tenemos aquí exactamente, ¿eso sería, digamos, como el timón, digamos, muy parecido a lo que tenemos en un carro, o me equivoco? Bueno, si lo queremos ver desde ese punto de vista, para un conocimiento general, sí, es con lo que te permite controlar la aeronave, los ascensos, los descensos, el viraje a la izquierda, el viraje a la derecha, pero obviamente todo eso acompañado con el uso de los pedales, que es el pie izquierdo donde lo tienes tú en este momento, es un pedal que permite controlar el timón de dirección de la aeronave, presionando a la izquierda y derecha permite giro de la aeronave en el eje vertical, ¿no? Ese es el timón exactamente del que hablábamos, que también lo vemos adelante, y aquí son los pedales. ¿Cómo? Muy parecido a un carro, pero no se usa de la misma manera, ¿no? Efectivamente, los pedales son bastante conocidos, en el sentido de que los conocemos como pedales, pero el uso y la aplicación es completamente diferente, ¿no? Lo que nos explicaba abajo con respecto al tema de la mochila desenganchada con esto, ¿verdad? Así es, el arnés, que es el equipamiento con el que cuento, es un sistema que sirve para el escape del piloto en el caso de una emergencia, va ligado a estos broches, digamos, macho, que viene... Lo tiene usted aquí. Exacto, corren por delante de los hombros y se conectan los machos en estas broches hembras, lo que permite al piloto estar asegurado al asiento. Adicionales, hay unas argollas que van en la parte de las canillas, que son estas que están abajo de tus piernas, se conectan en las canillas y eso permite estar seguro al asiento. En el caso de una emergencia, el piloto puede salir dictado a través del asiento y acción. Estamos viendo en estos momentos al piloto que está delante, colocarse exactamente en la mochila, la explicación que usted nos daba, ¿no? Para estar asegurado. Así es. El mecánico de la aeronave en este momento le está colocando las U-Wars, que son los cinturones de seguridad, la parte de los hombros del piloto, con los cuales queda seguro y le permite volar de manera asegurada al asiento, de manera confortable a la vez. También se tiene que colocar el casco, que es importante. Es parte del equipamiento. El casco también es vital. Tú sabes, se vuela a grandes velocidades, el sistema de audio está incorporado en el mismo casco, en la parte interior. ¿Y la comunicación con base exactamente o la comunicación también con otras naves? Para la comunicación con base, que viene a ser las torres de control, y también para la comunicación entre las mismas aeronaves, ¿no? Adicional, también se encuentra la máscara de oxígeno en la parte frontal, que le permite al piloto conectarse al sistema de oxígeno de nuestro avión, que genera su propio oxígeno, no es necesario tanque de oxígeno para esta aeronave, y le permite volar a grandes alturas de manera confortable, evitando cualquier tipo de mareo, etc., ¿no?, para el piloto. Estas son las que vamos a ver en el aire, más o menos, tenemos las fuerzas, la FAP en estos momentos, ¿a qué hora va a salir? ¿A qué hora la vamos a poder ver en el aire? La gente que ya se está colocando de repente en parte de la Costa Verde. Bueno, a partir de la una de la tarde, la Fuerza Aérea va a empezar ya a sacar sus primeras aeronaves, es un promedio de 40 a una hora, 40 minutos a una hora. ¿A la una, entonces? Entre la una de la tarde, la Fuerza Aérea ya va a estar en el aire. Invitamos a toda la gente, por favor, que vaya a vernos, el día está un poco frío, pero de todas maneras que va a calentar con nuestros aviones el día de hoy. Sacar abrigo, y bueno, y tener, estar bien atentos para ver todas las naves. Entonces, a partir de la una, Jimmy, sale la FAP a mostrarnos todos los aviones que ellos tienen, como este que les hemos mostrado a detalle. Entonces, supongo ya, Jimmy, que ahí se van a poder ver un poquito desde las 11 ya, ya están viendo algunas de nuestras fuerzas que están mostrando todo su poderío en este caso. Yo voy saliendo, Jimmy, de este avión con mucho cuidado porque en realidad no es nada fácil. A ver. Bueno, pero ahí está, ahí la ayuda respectiva. Ahí está. Ahí, claro, siempre la ayuda es buena, ¿no? Y Jorge Strava, que tenga cuidado también, ¿no? Entonces, Jimmy, ya lo sabes ya, supongo que la gente que está saliendo a la casa. No se nos vaya a caer, no se nos va a caer. Atrás hay mucha gente que lo está cuidando, así que por eso no te preocupes. Todos los están cuidando para que todo salga bien y los televidentes de Canal N puedan tener al detalle, como si estuvieran aquí y saber cómo es una de estas aeronaves, Jimmy. Correcto, Jessica. Entonces, ya todo va quedando listo. En breves minutos saldrán de la base aérea Las Palmas las avionetas, los helicópteros, que van a participar de este desfile, esta revista aérea, como lo ha mencionado tu invitado, Jessica Roca. Una de la tarde, más o menos, ya estará volando los representantes de la Fuerza Aérea, el Ejército lo va a hacer antes y también la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias, Jessica. Bien, Jessica Roca, entonces, está con nosotros conectada desde la base aérea de Las Palmas y reiteramos la invitación. Vayan a la Costa Verde, si quieren apreciar un poco, vayan abrigados, como ya lo dijo Jessica Roca, y pueden ver este tipo de espectáculos hasta las 2 y 30 de la tarde aproximadamente. Aproximadamente.